Se le concede el uso de la palabra al senador José Alberto Galarza Villaseñor, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Gracias, presidente. Llevamos más de un año de la pandemia y hemos discutido en este pleno cuáles serían las políticas públicas para poder que las personas más desprotegidas o los sectores más desprotegidos puedan tener un mínimo para poder sobrevivir una etapa financiera, económica y de salud de las más importantes que nos han retado desde hace más de un siglo. Hay una comunidad en específico que metimos un punto de acuerdo desde hace tiempo que no hemos tenido respuesta y que esta soberanía, junto con la Cámara de Diputados, ha sido extremadamente irresponsable para darle respuesta a esos sectores. Y hablo específicamente de todos los sectores musicales, específicamente del mariachi, que es una actividad cultural reconocida por la UNESCO como un patrimonio intangible de la humanidad. Los mariachis llevan más de un año sobreviviendo en otras cosas que no son su oficio, llevan intentando salir adelante a través de la precaria opción laboral que existe en un país donde hemos aventado a 10 millones de personas a la pobreza por esta pandemia, una cosa que ha pasado en todo el planeta, pero no hemos hecho una sola política pública para apoyarlos. Hoy insto de nueva cuenta a que exhortemos a la Cámara de Diputados para que puedan empezar a discutir y aprobar temas de seguridad social para los músicos de este país. Tenemos que mejorar y simplificar la forma en que se inscriben estas personas que puedan pagar sus cuotas y que de esta manera puedan tener seguridad social. De otra manera también se encaja en el mismo tema como hoy las personas, que es una reforma que de hecho un senador de Morena, Germán Martínez Cázares, hizo cuando fue titular de salud del propio gobierno federal para poder dar en una reforma histórica seguridad social a las empleadas del hogar. ¿Cuál es el problema con la reforma? Que es muy compleja hacerla, porque no hay un sistema de simplificación donde se puedan inscribir directamente estas personas, puedan pagar sus patrones directamente las cuotas y de esta manera simplificar un trámite que hoy es mucho más engorroso, poniendo en problemas tanto a la persona que está en el trabajo con el patrón al momento de renegociar su salario con las condiciones sociales. Hoy tenemos a más, no sabemos cuántas personas están en estos problemas gravísimos de situación en México, instamos a hacer un padrón, hay un padrón en la Ciudad de México que no está actualizado, pero que lo han hecho organizaciones civiles y hay muchísimas personas en todo el país sufriendo de estas carencias. Entonces, hacer un exhorto de nueva cuenta a que se retome el tema de los mariachis para poder protegerlo, a que se arme el Instituto del Mariachi para poder meter en un tema de formación completa un patrimonio que nos puede dar muchísimo, que hoy nos da tanto a nivel local como a nivel nacional e internacional, y poder apoyar estas comunidades. Dense una vuelta, compañeros senadores, a Plaza Garibaldi para que vean el nivel de desprotección que están teniendo estas personas. Su tiempo, senador. Agradezco el tiempo que me dejó de más. Y bueno, hagamos lo propio, hay muchas personas sufriendo por la pandemia y necesitamos poner más agilidad en nuestras políticas públicas y sobre todo en nuestras legislaciones. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la senadora. Gracias.